Tomar un vaso con agua al despertar no solamente es una rutina refrescante, también puede traerte grandes beneficios hablando de tu salud metabólica. Hoy en este video te voy a dar 5 razones por las cuales debes tomar un vaso con agua todas las mañanas al despertar. Y es que es entendible, llevas más de 10 horas sin ingerir ningún tipo de líquido. Tu cuerpo en esas 10 horas ha sufrido un proceso natural de deshidratación. Es clave empezar el día rehidratándolo y esa es la primera razón por la cual debes empezar con un vaso con agua todas las mañanas. Garantizar una rehidratación de tu cuerpo. Y es que durante toda la noche tu cuerpo ha estado utilizando agua para todos los procesos biológicos endógenos. Hidratarte representa el mayor regalo que tú le vas a dar a los riñones. Ellos necesitan funcionar correctamente y la hidratación para los riñones es fundamental. Al tomar un vaso con agua al despertar estás garantizando que tus riñones van a empezar a filtrar los tóxicos de una manera muy fácil y sobre todo armónica, tranquila. Así vas a mejorar mucho tu función renal. Pero no solamente tus riñones lo van a agradecer, tu sistema circulatorio también. Estás activando tu sistema circulatorio y también estás ayudando a regular la temperatura corporal. Sí, ese vasito con agua que tomas apenas te levantas va a ayudar mucho a regular tu temperatura corporal. Entonces, la primera razón es rehidratarte. Tu cuerpo se deshidrató en la noche. Necesita empezar con un buen nivel de hidratación. La segunda razón, activar tu metabolismo. Nuestro metabolismo necesita de agua para funcionar bien. Se sabe que una correcta hidratación va a permitir un adecuado consumo calórico o energético diario, junto con tu actividad física, por supuesto. Así que hidratarte en la mañana apenas te levantes va a garantizar un metabolismo activo y una quema activa de energía que va a evitar, por supuesto, que esa energía extra se convierta en grasa. ¿Y esto por qué se puede dar? Resulta que cuando ingerimos el agua, que puede estar fría o al clima, se va a necesitar energía para calentarla, calentarla, para regularla a nuestra temperatura endógena que es 37 grados centígrados. Ese proceso de calentar, ese primer vaso con agua que ingresa, va a quemar calorías. Así estás quemando calorías sin ni siquiera empezar a mover. La tercera razón, el rendimiento cerebral. Por supuesto, tu cerebro en la noche también se deshidrató. Un cerebro hidratado trabaja mejor, crea mejores ideas, se despierta mucho más porque el flujo sanguíneo permite un adecuado aporte de nutrientes y también permite que todas las sustancias de desecho que se acumularon en la noche puedan ser evacuadas rápidamente. Estudios han demostrado que la deshidratación puede afectar gravemente el funcionamiento cognitivo y nuestra capacidad de neumonización. La mañana es el mejor momento para explotar todo nuestro poder creativo y si empezamos el día bien hidratado, nuestro cerebro nos lo va a agradecer. La cuarta razón, la digestión. Necesitamos tener una buena hidratación para que el bolo fecal pueda fluir de manera natural y suave. Ustedes se dan cuenta que cuando duramos muchos días sin hacer del cuerpo, el bolo fecal se pone duro en bolitas y pesado, se va para el fondo. En cambio, cuando está bien hidratado, no es duro, no es pesado y sale fácilmente. Una correcta hidratación es fundamental para mantener un tránsito intestinal normal, adecuado, que sea placentero, sin dolor. Y en la mañana, ese vasito con agua que vas a tomar puede garantizar que hagas más fácilmente del cuerpo. Y quinto, y seguro que este no te lo imaginabas, Un vasito con agua todas las mañanas puede hacer que tu piel se vea muchísimo más saludable y que te veas más joven, así como lo oyes. La piel se hidrata de adentro hacia afuera. Me dieron la idea de que la mejor forma de hidratación cutánea era con cremas hidratantes, pero resulta que la mejor forma de hidratación cutánea es hidratar muy bien tu organismo. ¿Y qué mejor forma de hidratar que el agua? Uno o dos vasos con agua todas las mañanas va a garantizar que la piel esté bien hidratada y así vas a necesitar menos utilizar cremas hidratantes. La piel se hidrata de adentro hacia afuera. El agua es fundamental para la hidratación de la piel. Y por último, ¿cuánta agua necesitamos en el día? Es una pregunta que frecuentemente nos hacemos. La verdad, la teoría de los dos litros no tiene mucho fundamento. Sin embargo, está claro que más o menos con 2 a 2.5 litros al día o algo más sencillo, ver que nuestra orina esté lo suficientemente clara es suficiente para saber que estamos bien hidratados. Y seguro que has escuchado que muchos utilizan sal en el agua. Es una práctica completamente innecesaria en los tiempos modernos, pues finalmente la alimentación nuestra diaria tiene suficiente sol. Así que no es necesario agregarle sal a ese vasito o a esos dos vasitos con agua que nos vamos a tomar al despertar. En un video anterior te expliqué cuál es la mejor forma de tomar agua durante el día. Ya lo sabes, el primer vaso de la mañana es clave por todo lo que te acabo de explicar. Pero el resto del día también tienes que mantener una muy buena hidratación. Cinco razones para empezar el día con un vaso con agua. Ya lo sabes, hidratación, cerebro, concentración, tracto digestivo, metabolismo, hidratación de la piel. Son muchos los beneficios que puedes obtener con esa práctica sencilla. Tomar un vaso con agua inmediatamente te levantas. Como una forma fácil para recordar, puedes dejar un vaso con agua en tu mesa de noche. Y va a ser muy fácil apenas te levantes, ingerirlo. Este tipo de consejos que suenan muy simples pueden hacer la diferencia entre sentirnos bien o estar enfermos, cansados o nublados. Así que ya lo sabes, a tomar un vaso con agua cada día al despertar. Y por último, si te gustó este video, no dudes en compartirlo con todos tus familiares. Y déjame saber en comentarios si ya te estás tomando tu vasito con agua todas las mañanas.